... ... ... ... ... ... ... ... ... Vamos ahora al rubro Mejor Actor Protagónico en Drama. Los nominados son... ... ...se sentirían mejor si me acostase con otros matemáticos en lo posible de Buena Familia. ¿Qué va a ser? Arturo Puig, rompiendo código. Jorge Marrales, closer. Cuando nos agarre la cuadrilla nuestra, todas las secciones, arriba, ¡chuño! ¡Pedacito de Dios! Ulises Dumont, Rápido Nocturno. Y el ganador es... Arturo Puig. Arturo Puig y el premio lo va a entregar el señor Duilio Marcio. ¡Pedacito de Dios! Alrededor Chuilio Marcio, stuk para mí. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a ASE por este premio, que le pertenece también a Jorge y a Ulises. A mis hijos, a Juan y a Jimena, a mi amor, Selva, a Carmen Vallejo y a un hombre que produjo Panorama desde el Puente, de Artur Miller, cuando hizo El Vicario le cerraron el teatro. A mi papá se lo dedico a él. Gracias. Yo tenía preparado más o menos un discurso para hablar sobre el tema que nos compete a los actores, pero por suerte de alguna manera me aliviaron esa tarea, así que voy a leer en nombre mía y en nombre de la Asociación Argentina de Actores. ¿Sabe por qué no concurrimos a los programas de invitados o talk shows? Porque nuestra televisión se está quedando sin identidad y sin cultura. ¿Sabe por qué no aceptamos dar notas televisivas aún perjudicándonos? Porque nos estamos quedando sin personajes de ficción para interpretar. Por eso los actores tomamos esta medida, para proteger nuestra televisión, su televisión. Buenas noches, gracias. Gracias. Gracias, Arturo Puig. Queremos agradecer muy especialmente al Teatro Ópera y a toda la gente de este teatro que ha colaborado con tanto empeño y con tanto cariño para que esta transmisión fuera lo que ha sido hasta ahora. Y sobre todo agradecer también a nuestros técnicos, a nuestros productores y a todos los que ustedes no saben, la legión de gente que se ha movilizado para que hasta su casa en todo el país llegue esta fiesta del Teatro Argentino. En el próximo bloque vamos a saber quién lleva el ace de oro. Gracias.